¿Qué es la digitalización de las colecciones viejas que inspiran nueva creatividad? ¿Qué es la digitalización de las colecciones viejas que inspiran nueva creatividad? En el Stadensmuseo für Kunst, Museo Nacional de Arte, SMK, donde lleva trabajando desde 2007. Se ha especializado en abrir colecciones digitalizadas e invitar al público a compartir este patrimonio. Para nosotros es muy importante tener a Merete aquí. Tiene mucha experiencia. Es la persona idónea para hablar de esta apertura de los museos y de las colecciones. Por favor, Merete, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme y participar en esta conferencia. Tenía muchas ganas de estar aquí. ¿Quizá quieres compartir la pantalla? Sí, voy a hacerlo ahora. Sí, fantástico. Te dejo aquí. Gracias, Ana. Bueno, ahora solo puedo ver las diapositivas, pero sé que estáis ahí. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar con vosotros hoy y formar parte de este congreso tan maravilloso. Ros ya ha hecho una presentación maravillosa a todo el congreso. Y lo que yo voy a tratar de hacer es hablaros un poco sobre ejemplos de prácticas de construcción de comunidad basadas en la apertura de las colecciones antiguas para inspirar creatividades nuevas. Ahora, he ocultado el icono y una pequeña introducción sobre quién soy y de dónde vengo. Soy historiadora del arte y trabajo como curadora y consejera senior en el ámbito de las prácticas del museo digital. Y tengo un planteamiento muy práctico hacia el patrimonio cultural y su uso. Y creo firmemente en el aprendizaje a través del uso creativo, porque una vez que eres capaz de tocar y manipular las copias digitales de obras y patrimonio cultural, pues se acerca mucho más a ti, a tu cuerpo, a tus sentidos. Y el patrimonio cultural tiene un significado distinto cuando puedes tocarlo. Voy a dar ejemplos de ello. Aparte de trabajar en SMK, también empecé el proyecto Caring is Sharing, Compartir es Cuidar. He trabajado con Kilian. También he participado en la red europeana y ahora estoy en la junta directiva de la Fundación Europeana. También creo firmemente en la colaboración en todo el sector. Este es el SMK, el Status Museums for Kunst, el Museo Nacional de Dinamarca. Tenemos una colección de arte oriental desde la época medieval hasta la actualidad, con casi un cuarto de millón de obras de arte. Es una colección muy amplia, es casi imposible tener una visión global de todo, pero aproximadamente el 66% de la colección está en dominio público. Es decir, que las obras de arte son tan antiguas que el copyright ha caducado. He estado trabajando en ello desde 2007 y participé en el desarrollo de la primera estrategia digital del museo en 2009, donde nos prometimos a nosotros y a los usuarios que queríamos ser un catalizador de la creatividad de los usuarios. Y la forma de materializar esto en la realidad ha sido a través de un proyecto de cinco años llamado SMK Open, en el que hemos estado trabajando para abrir los museos, digitalizar los conocimientos y las colecciones para el uso y disfrute de todo el mundo. Y este proyecto va a acabar este año, va a concluir este año. El núcleo de SMK Open está en nuestra colección online, que podéis encontrar en open.smk.dk. Os voy a mostrar un poco cómo se ve y también os invito a que vayáis a nuestro blog medium.com barra smk-open. Para poder leer mucho más sobre tecnologías, los conceptos y las ambiciones que engloban este proyecto. Una de las características y de las funciones de nuestra colección online ha sido el facilitar y hacer más lúdico para cualquier persona que quiera buscar y descubrir arte, pues entrar en la colección. Y una es la búsqueda por colores, que es algo que todo el mundo puede hacer, porque para muchas personas es difícil saber cómo encontrar el nombre de un artista en particular o una obra en particular. También tenemos escanes tridimensionales de nuestra colección de culturas en la colección online. Y se puede experimentar o ver desde distintos ángulos y son de uso libre para todo el mundo. Otra característica es que se puede buscar mediante palabras claves que genera una máquina. En una especie de sándwich tecnológico entre vocabularios y reconocimiento de imágenes. Podéis leer más sobre ello en nuestro blog. Podéis introducir una palabra normal como window, ventana, y encontraréis imágenes en la colección que tengan que ver con la palabra. Aproximadamente 34.000 imágenes y scans están en dominio público en nuestra colección online. Es mucho menos de estas 260.000 obras de arte y es porque no hemos podido todavía digitalizarlo todo, pero estamos trabajando en ello. Y utilizamos el Creative Commons de Public Domain para hacer que sea fácil y entendible para todo el mundo que podéis, que todo el mundo pueda utilizar las imágenes de forma libre. Aquí tenéis un ejemplo de la búsqueda de ventanas de antes. Una pintura de Belgen Palatine y como podéis ver aquí es para uso libre. Lo podéis utilizar, manipular, hacer lo que queráis con ella. El concepto de abrir la colección era que nos habíamos dado cuenta de que nosotros, como profesionales de los museos, siempre tenemos las mejores ideas sobre cómo utilizar la colección. Sabemos cómo preservar la colección y cómo estudiarla, pero las personas fuera de las paredes del museo tienen muchas ideas muy creativas sobre qué se puede hacer con las obras. Aquí tenéis un ejemplo de la pintura y aquí una remezcla creativa hecha por parte de una artista cinesa llamada Cathy Hippe y creó una versión de pop-up de esta pintura para una exposición de remix que hicimos en SMK en 2015. Y bueno, aquí había una luz que pasa a través de la ventana y creaba o le daba vida a la pintura de una forma lúdica. También para esta exposición invitamos al artista que hizo este remix para presentar sus ideas y sus pensamientos frente al público de nuestro museo. Y pusimos este remix al lado del original de modo que tratáramos de alguna manera de mostrar esta visión y esta ambición de ser un catalizador de nuevas creatividades dentro de nuestra galería, dentro de nuestro museo. En esta transformación digital que estamos atravesando en la actualidad, abrir nuestra colección es un paso importante para ayudar a las personas a descubrir y disfrutar y aprender con nuestra colección. Pero también requiere una nueva función de facilitador. Y aquí tenéis un diagrama de cómo lo hacemos. Pasamos de izquierda a derecha desde nuestra colección online. Con este dominio público y luego podemos ver las fotografías, los metadatos, las plataformas y todas las maneras colaborativas de trabajar con ella. Este proceso se trata principalmente de democratizar el patrimonio cultural que nosotros como museos protegemos, pero lo protegemos en nombre del público y la digitalización nos permite democratizar las obras y su uso de una forma muy distinta, muy nueva. En SMK tenemos una estrategia que se llama SMK for All para Todos. Y quería contaros un poco qué quiere decir esto. Ser una galería nacional y el principal museo de Dinamarca, al serlo, SMK tiene una responsabilidad muy importante hacia el país entero y más allá del país. La amplia colección de 700 años de arte es propiedad nacional común e idealmente cualquier persona de Dinamarca debería compartir esta sensación de propiedad de nuestro patrimonio cultural único. Y puesto que Internet es algo mundial, esta propiedad ahora se amplía a todo el mundo que tenga acceso a Internet. Nuestro trabajo se basa en la convicción de que las obras de arte de nuestra colección tienen un papel importante que desempeñar en la sociedad que nos rodea a través de su capacidad de profundizar en nuestro conocimiento del mundo, los pueblos y las historias. Entonces, creemos en el desarrollo de los museos y que este desarrollo de las últimas décadas es la clave para hacer participar más y más gente a la que llegamos hoy en día. Estas tres últimas líneas realmente tienen eco en lo que estaba diciendo Ross Perry anteriormente. Este desarrollo que estamos llevando a cabo se centra en la comunidad y tiene como objetivo hacer participar a personas muy diversas. Quisiera mostraros tres ejemplos de SMK Open y su reutilización dentro y fuera del museo. Es decir, ejemplos prácticos de lo que yo he estado hablando. El primero es un proyecto multianual de colaboración entre el capítulo danés de Wikipedia y la institución de patrimonio cultural danesa. Tenemos reuniones mensuales de la comunidad. Tratamos de aprender unos de otros sobre ver cómo abrir nuestra colección y nuestro patrimonio cultural a la esfera de Wikipedia, que tiene millones de usuarios día a día, que realmente es una institución y una colaboración fantástica porque se utilizan nuestras imágenes dentro de Wikipedia, más allá de lo que podamos imaginar. Para que tengáis una sensación de cómo funciona la comunidad, pues nos reunimos en las distintas instituciones de patrimonio cultural que auspician las reuniones mes a mes. Siempre bebemos mucho café y comemos dulces y tratamos de que las personas se comuniquen de forma confluencia, con fluidez. En los últimos años, pues hemos tenido que pasar al entorno online, pero esto lo que ha hecho ha sido hacer crecer la comunidad, porque ahora personas de toda Dinamarca participan en las reuniones. Y el impacto de ser accesibles en Wikipedia es enorme y solo para la colección de SMK tenemos más de 37 millones de visitas anuales. Un segundo ejemplo que quería mostraros es un diseño de contenido en colaboración con la plataforma Shapeways, que es una comunidad de personas que les gusta crear modelos tridimensionales. y joyas nos hemos asociado con Shapeways para fomentar a la comunidad de diseño de joyas, a que se inspiren en nuestras colecciones y que diseñen joyas de esta manera. tuvimos un concurso y diseñadores de todo el mundo que utilizaron nuestras obras para crear sus diseños y los ganadores pues pudieron imprimir sus modelos tridimensionales y los exhibimos en el museo. Uno de los ganadores se inspiró en esta pintura de Lucas Kanag-Gielda, Melancolía, de 1532. Y aquí podéis ver este collar imprimido en tres dimensiones, que se imprimió en una sola pieza que era flexible y se basó en la composición de la pintura y la convirtió en una nueva composición que permitía interactuar para cerrar el collar. Muy elegante. Creamos una pequeña exposición de las piezas ganadoras en el museo. Aquí se podían comprar las piezas y además a los ganadores los invitamos, bueno, la mayoría viene de Milán, y los invitamos a venir y dar una charla artística con nuestro director para compartir los distintos modelos de interpretación de las pinturas clásicas, es decir, siendo un director de arte y un diseñador de joyas. Otro ejemplo. Nuestro programa para jóvenes creativos llamada Young People's Art Labs. En él tenemos voluntarios y jóvenes que trabajan en la construcción de comunidad basándose en las obras del museo. Han hecho distintos proyectos y aquí podéis ver una remezcla de nuestras obras, de nuestra colección utilizada para decorar un emplazamiento de construcción, una obra de construcción de un metro y para decorar sus muros. Lo hicimos en colaboración con los vecinos que vivían al lado de la obra. Ellos no estaban muy contentos de tener esta construcción, esta obra masiva, ruidosa, de todo frente a sus ventanas, pero cuando pudieron participar y elegir obras de arte de nuestra colección, jugar con ellas y crear este mural tan amplio, pues realmente esto contribuyó a mejorar su experiencia y su calidad de vida al lado de la obra. Otro ejemplo en el que también pensé cuando Parry estaba hablando sobre alcanzar a un público diverso, llegar a un público diverso, pues aquí tenemos un proyecto colaborativo con drogadictos de Copenhague y se trataba de entrar en un lugar local, estas salas de inyección donde los adictos van a inyectarse sus drogas en un lugar seguro. es un lugar muy estéril, muy clínico y nuestros artistas, nuestros artpilots, trabajaron con los drogadictos y crearon remixes para empapelar la habitación a través de colajes y los drogadictos, pues inspiraron este mural a través de sus sueños y sus historias personales y por lo general son personas que seguramente nunca habrían visitado el museo, pero gracias a esta apertura de nuestra colección y de nuestro proyecto colaborativo pudieron utilizar su patrimonio cultural de una manera que era importante para ellos y con significación. El Young People's Ad Labs también se reunieron en 2018 en una conferencia llamada Young People's Meeting en Copenhague, se celebra todos los años y aquí organizaron un tabú workshop, un taller tabú para hacer lo invisible visible. Lo invisible aquí eran los tabús que los jóvenes tienen, cosas que encuentran difíciles hablar sobre ellas, como las emociones, por ejemplo. Los Arts Pilots hicieron este taller en conjunción con ONGs y el objetivo era ayudar a los jóvenes a superar sus dificultades a la hora de conectarse con sus amigos o, por ejemplo, otros jóvenes que tenían amigos con cáncer, distintas problemáticas. Hubo más de 100 participantes, estudiantes de entre 15 y 19 años y ellos proporcionaron testimonios jóvenes sobre cuáles son sus sentimientos cuando están con personas con trastornos físicos o mentales y, bueno, pues el taller se trataba de juntarse en grupos y jugar con obras de arte impresas de la colección de Semeca y se trataba de recortar y pegar y crear collages y poner imágenes que expresaran estas emociones tan difíciles y que resultan tan difícil hablar de ellas. Hubo opiniones y feedback de los participantes que quiero compartir con vosotros. Uno dice, es más fácil para mí expresar mis emociones a través de imágenes o dibujos porque entonces no tengo que explicarlo todo y hay otras personas que entonces pueden entenderla de su propia manera y sentirse identificadas de su propia manera. Otro dijo, parece que el actor cambia el carácter cuando puedes tocarlo con tus propias manos. Se puede ver desde cerca y esto significa mucho el poder tocar en la obra con tus propias manos. Cambia mucho la percepción. Y esto es de lo que yo estaba hablando en la introducción. Queremos que la colección de arte se acerque a las personas, que sea algo que sea parte de su día a día y que puedan tocarlo. Ahora quiero llegar a la parte de mi discurso que habla sobre el impacto. Cómo impactar con este nuevo tipo de apertura, de apertura generosa y de confianza y esta forma con confianza de trabajar con nuestros usuarios. Este proyecto en particular que hicimos con esta reunión de jóvenes en 2015 pues estudiamos el impacto utilizando una caja de herramientas desarrollada por Europeana y podéis encontrar este estudio de caso aquí en esta página web. Os compartiré con vosotros las diapositivas para que podáis encontrar fácilmente el link. Europeana tiene toda una sección sobre la comunidad y centrada en el impacto. podéis fácilmente encontrar una copia de esta evaluación, de este informe de impacto. Está muy bien explicado y tiene links a las distintas herramientas. También se puede imprimir. No creo que haya muchas copias impresas pero lo podéis descargar. Y la idea que subyace a este informe de impacto es ayudar al sector porque creemos que el patrimonio cultural puede incrementar el cambio y el impacto del cambio en las vidas de las personas al aprender cómo gestionarlo. Esto requiere la creación de un lenguaje común para hablar sobre el impacto y sobre cómo podemos expresar nuestra contribución más crítica a la sociedad. es algo que sentimos en nuestro corazón el que contribuimos a mejorar la sociedad a través de los museos, a través de actividades educativas y la idea es cómo reducir esto a una fórmula, qué es lo que cambia, cómo contribuimos, qué diferencia marcamos y de esto habla el informe de impacto. Aquí encontraréis todo tipo de recursos que podéis descargar, son de uso libre. También hay webinarios que presentan las distintas fases del impacto y de la evaluación de impacto desde el diseño hasta la gestión de los datos, las narrativas y también hay estudios de caso que podéis estudiar y analizar. Lo recomiendo. Y bueno, para hablar de estas herramientas, la idea general es que los museos no solamente contribuyen a las cosas sobre las que solemos pensar, la educación, la ilustración, sino también a la economía de la sociedad. contribuimos a una cohesión social mayor, a la innovación. También tenemos distintas visiones que pueden tener un impacto importante en la sociedad. Pues distintos ámbitos. Otra herramienta que también es muy práctica es el mapa de empatía donde se puede mapear la relación de los usuarios contigo y cómo hacerlos participar. Esto es un poco sobre lo que estaba hablando Ross. Hay que empatizar con los usuarios y entender sus necesidades. Esto lo podéis encontrar en el documento. Y también hay un documento de vía de cambio una herramienta muy efectiva para ayudaros a equilibrar vuestros recursos y las actividades con el tipo de impacto que queréis tener. Aquí hay una línea de responsabilidad porque hay muchas cosas que podemos hacer para poder tener un impacto mayor en la sociedad. por ejemplo tratar de alcanzar un público mucho más diverso pero habrá distintos factores que contribuyan a ello. Por eso este documento es muy práctico lo podéis utilizar para medir el impacto y también para planificar el impacto para formular el impacto ver cómo queremos contribuir. Por ejemplo queremos contribuir a una sociedad más cohesionada entonces ¿cómo hacerlo? ¿qué tipo de actividades necesitamos? Y para ampliar un poco el horizonte pues hay distintos marcos de impacto que estamos desarrollando ahora mismo uno es MOI museos de impacto desarrollados por la agencia de patrimonio finesa y aquí otro que se llama Indices que también se ha desarrollado en colaboración con interlocutores europeos distintos lo podéis visitar es un movimiento que trata de empoderar al sector para que tengamos más confianza en nuestra función para ayudar a construir una sociedad más inclusiva y ahora esto pues es cada vez más importante todo esto ha cobrado más importancia desde el impacto de la COVID y para concluir mi presentación quería mencionar a Nina Simon he trabajado con ella desde hace un año y ella reflexionó sobre el potencial impacto de cómo los museos estaban respondiendo a la COVID 19 dice sin preguntar mi bandeja de entrada está llena solicitudes de visitas virtuales a los museos y de recursos digitales esto es una forma muy significativa de contribuir a las formaciones culturales o es simplemente la forma fácil lo estamos haciendo basados en algún tipo de necesidad expresada por la comunidad lo estamos haciendo mirando a servir a las comunidades que tienen más dificultades somos un sector creativo y creo que podemos ser más creativos estamos en una carrera y me preocupa que nos distraigamos del potencial valor y del valor verdadero que tenemos creo que es importante esto que dice ella porque tenemos que comenzar partiendo de las necesidades de los usuarios que expresan que buscan hay que tratar de hablar con ellos para crear nuestras prácticas de museos digitales lo que hemos aprendido durante este año de COVID-19 en SMK es que la inversión en la digitalización y la apertura ha adquirido un valor nuevo hemos podido crear un buffet un menú de pantallas digitales para que los usuarios puedan visitar nuestra colección de forma virtual y todo esto incluye vídeos y podcasts tours virtuales guías virtuales y otros tipos de contenidos digitales y hay una gran demanda de lecciones de aulas de contenido educativo las personas quieren conocer más sobre nuestras obras y entonces existe esta demanda y por eso es tan importante abrir nuestro museo y también aquellas personas que están sedientas de arte dentro de la comunidad aquellas que están en cuarentena uno de los formatos que hemos creado es una reunión comunitaria en la que personas de todo el país puede reunirse en una videoconferencia y hablar sobre una obra de arte en particular todo esto se ha facilitado a través de uno de los educadores del museo más competentes y hemos tenido opiniones fantásticas de los participantes enriquecedor el tiempo ha pasado volando solo quería convertir la conversación me he sentido muy arropado he sentido realmente que experimentaba las obras de arte es maravilloso lo que puedes hacer con estas videoconferencias etcétera etcétera y una de las últimas es cuando estaba en mi casa y sentía la paz y quietud en mis propios pensamientos al tiempo que me sentía retada por oír los pensamientos de otras personas y lo que pensaban sobre las obras de arte así que es posible crear comunidad y oír otras experiencias a través de las pantallas no digo que no sea difícil pero es una nueva manera de crear comunidad a través del museo así voy a concluir como podéis ver hay muchos casos de impacto que podemos analizar y de los que podemos aprender y ahora me gustaría oír si hay alguna pregunta por vuestra parte o algo que quisierais comentar pues bueno quiero oír cuáles son vuestros pensamientos voy a finalizar mi presentación y ahora ya nos podemos ver otra vez Ana si te puedo ver si nos humanizamos un poco a esta experiencia gracias gracias Merete muchas gracias ha sido muy inspirador los ejemplos que nos has mostrado de tu museo si aún tenemos que mejorar muchas cosas es verdad para poder probar todas estas ideas y probarlas en nuestros propios museos con nuestros propios públicos y ver si funcionan por ejemplo admiro mucho esta capacidad de Dinamarca que tenéis en Dinamarca de crear comunidad y también de trabajar con jóvenes como con ONGs etc aquí hay muchas cosas de las que tenemos que aprender nosotros de vuestras experiencias las colecciones abiertas tienen un gran potencial para trabajar con las comunidades con los distintos colectivos y hacer cosas distintas también Nina Simon habló sobre ello vuestro museo vuestro museo es un muy buen ejemplo para atraer nuevos intereses para trabajar con los objetivos vamos a empezar con las preguntas yo quería preguntarte también ya había oído esta charla tuya en otra conferencia y hablas sobre cómo las colecciones pueden inspirar por ejemplo series de televisión como de Netflix por ejemplo para utilizar estos objetos y que nos inspiren en programas de televisión ¿puedes hablar un poco de esto? sí el núcleo de este movimiento de apertura en los museos en los archivos es reconocer el dominio público a principios de esta semana estaba auspiciando mi propia conferencia Sharing is Caring el décimo aniversario y uno de los ponentes era Peter Kovner es un académico estadounidense y él dijo que tenemos que reconocer la importancia de que hay casi una física en el sistema de copyright en el que los objetos culturales debido a la gravedad caen al dominio público después de unos años y si pensamos sobre cómo pueden utilizarse nuestras colecciones no hay límites porque una vez caen en el dominio público son públicos y todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con nuestro patrimonio cultural común por ejemplo en SMK hemos visto que nuestras obras ocurrió que nuestras obras de repente aparecieron en una serie de Netflix nadie nos había pedido permiso porque las obras estaban ahí en internet eran libres de uso libres de uso y nos pareció muy bien y también pensamos que sería divertido contarle al público de esta serie llamada Alice Grace basada en una novela de Margaret Atwood esta serie es muy popular y nos preguntábamos si el público sabía de dónde venían estas obras así que escribimos un artículo de Wikipedia sobre ello en el artículo de Wikipedia sobre la serie de televisión añadimos un capítulo sobre las obras así que si estáis interesados en esta serie podéis buscarlo en Wikipedia y entonces veréis de dónde salen las obras y esto se vincula con nuestra colección es una experiencia maravillosa sobre cómo los museos pueden participar con las series con los productores y tratar de colaborar con ellos con los guionistas etcétera a ver más preguntas hay una pregunta que dice ¿cómo podemos aprender más sobre el trabajo con los jóvenes y la participación con los jóvenes? ¿hay algún apartado de vuestra página web con documentación sobre estos proyectos con los jóvenes? sí podéis buscar los ArtPilots en nuestra página web y también hay artículos publicados sobre este proyecto Arts People Art Lab puedo buscarlos para vosotros y compartirlos en el chat compartir la URL otra pregunta ¿qué piensas sobre la exposición creativa que una exposición que mezcle nuestros archivos también de una forma digital con objetos elegidos o rotos por parte del público ¿se puede mezclar? sí creo que es un concepto muy potente porque se establece un puente entre las personas entre su propia vida su propia existencia y lo que los museos o los archivos pueden ofrecer y así pueden aportar sus propias historias a la colección al catálogo así que si eres capaz de hacer algo así invitar a personas a las personas a aportar su propio patrimonio cultural y que entre dentro del juego pues es una forma maravillosa de contar a las personas que todos somos partes de la creación del patrimonio cultural hay una pregunta más de Concharura dice muchos de nosotros creen en el poder de la apertura pero aún no hay ningún museo en España que haya adoptado una política abierta y ¿cómo podríamos influir e incentivar esto? yo diría que algo que ha funcionado muy bien para muchos países porque esto ha sido como un efecto dominó Holanda fue uno de los primeros luego Inglaterra Estados Unidos luego siguieron otros países y lo que hicimos nosotros en Dinamarca fue invitar a algunas de las personas que habían liderado este proceso en otros países a hablar con nuestros directores por ejemplo en SMK estaba Michael Edson que trabajaba en Washington en Washington Liz Jogba también en el Heismuseum de Amsterdam los invitamos a venir y contar a nuestros directores qué podían hacer qué posibilidades había y era una forma muy potente de hacerlo y si puedes hacerlo muy bien y si no pues también puedes organizar conferencias networking mostrar los casos positivos y de hecho de esto trata Europeana es una plataforma donde los profesionales de nuestro sector pueden reunirse y compartir consejos y también ejemplos hay que buscar estos ejemplos de impacto y ver si se pueden utilizar como un buen argumento para incentivar esta práctica si hay mucho potencial para transformar la mentalidad de los directores de los líderes una última pregunta Isabel dice qué herramientas utilizas para medir el impacto de vuestras acciones son proyectos a largo plazo o a corto plazo bueno he hablado de algunas herramientas del marco de impacto de Europeana pero especialmente la del Change Pathway la vía de cambio es una herramienta muy importante para saber a dónde quieres caminar con tu proyecto qué necesitas utilizar en términos de recursos qué interlocutores necesitas alinear qué resultados tienes que producir etcétera todo esto para lograr el impacto que buscas y se puede utilizar esta herramienta para proyectos pequeños para proyectos multianuales etcétera está muy bien descrito en la página web de Europeana así que realmente os recomiendo que investiguéis en esta herramienta para mí el Change Pathway la vía de cambio se ha convertido en una estructura mental propia en una forma en una estructura mental y esto es lo que creo que es maravilloso de las herramientas de Europeana que son tan fáciles de utilizar que puedes aprender a utilizarlas sin necesitar consultoría sin preguntar a nadie y también otra clave es la apertura de la colección de los derechos muy bien una última pregunta que está muy conectada a esta última ¿evalúas de alguna manera cómo el público digital utiliza los recursos digitales? ¿cómo lo evalúas? bueno pues tratamos de de combinar nuestra evaluación de proyectos o combinar la monitorización o los números cuantitativos es decir cuántas personas han descargado han utilizado han visto han visualizado etcétera y hay cifras muy buenas tengo que decirlo durante el confinamiento por COVID-19 es un contexto triste pero realmente ha demostrado el valor del acceso al patrimonio cultural de forma digital y esto lo combinamos con encuestas a usuarios con las citas que os he mostrado de esta comunidad que bueno se desarrolló durante el confinamiento donde se reunían para hablar sobre una obra de arte entonces tratábamos de combinar las cifras de participación por ejemplo de personas que participaban con el tipo de impresiones de experiencias que compartían y eso lo podemos hacer a través de entrevistas de encuestas etcétera pero esta combinación de cuantitativo y cualitativo es una de las claves de la caja de herramientas europeana para la evaluación de impacto creo que está entre la parte dura y la parte blanda de las opiniones del hard y el soft para poder contribuir a un impacto positivo ver cómo contribuye de forma cuantitativa y cualitativa hay que reunirlo para tomar decisiones de cara al futuro me temo que tenemos que parar porque va a empezar ahora la mesa redonda así que tenemos que despedirte Merete ha sido un placer tenerte aquí tus palabras han sido muy inspiradoras y espero que los museos españoles sigan tu ejemplo thank you thank you very much